Vicentico trae su sonido único a la canción de la semana con Freak. Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, es un cantante, músico y compositor argentino. Además, él es el cofundador de los fabulosos Cadillacs. Vicentico, como llama a su proyecto solista, nace a la par con los fabulosos Cadillacs, tomándole más relevancia a la agrupación pero ayudando a su nombre a tomar fuerza en el género. En el 2013 fue galardonado con un premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Rock, por Creo que me enamoré. En el 2015 lanza su trabajo discográfico Último Actor, donde cuenta con las colaboraciones de Will Nelson, la banda mexicana Intocable y Sly and Robbie de Jamaica. Vicentico revive su faceta de explorador de la música y revive tendencias que tiene junto a los fabulosos Cadillacs. Freak es la nueva canción de la semana y trae consigo ritmos y sabores entre el rock, el ska, el trap, el bolero y el pop. Deja en los comentarios tu recomendado musical para que sea la próxima canción de la semana en la UD 90.4 FM Cereo.